Nos encontramos con mi amigo Alfredo Trejos Y con Adolfo Quesada Adolfo y Gustavo 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 ¿Por qué? Gustavo Federico No, ya le están echando aquí la carrilla No, eso es bullying Acuérdense Chavos, no hagan bullying No, eso es bullying No le están haciendo carrilla Oye, cuéntale a la gente de Rancho Grupero ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el barrio El Molino De Cartago ¿Y qué están haciendo? Una birrita, dicen ustedes Una amarguita Una amarguita Una amarguita Es una cerveza de aquellos muchachos Que no conocen allá en México Correcto Pero sí la conocen Porque ahorita han de estar Bien pegados a la botella Pero le llaman diferente Es cerveza A ver, vamos a tomarla aquí Imperial Imperial, mira, a ver Para que la conozcan Es un comercial A rato paso por el cheque No, es para que la conozcan Los amigos de allá de México Y bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta la música mexicana? Sí, claro, claro ¿Quién te gusta? A mí me gusta la música de Vicente De Vicente De Alejandro De Alejandro De Alejandro González De Alejandro Fernández No, no tantas birras A ver, cantinero ya Hasta aquí llegue con él ¿Te gusta la del Rey? Correcto Ah, pues vamos a mandarle A toda la gente Que está viendo Rancho Grupero El Rey Con Vicente Fernández ¿La quieres dedicar a alguien? No, no, no Jamás ¿Seguro? ¿A nadie? A nadie A la gente de México Que nos está viendo Correcto Bueno, a toda la gente Que nos está viendo allá en México Vámonos con el Rey Desde aquí Desde el Bar La Estrella En Cartago Costa Rica Vamos con el video Perfecto